Ya me han comentado que había aquí animales, me gustaría saber cómo se les llamaba aquí antiguamente a esos animales pero no sólo el nombre del animal, por ejemplo la vaca, quiero saber también el nombre del macho, del animal y de la cría y si tenía un nombre el conjunto de esos animales, porque su conjunto de vacas tenía un nombre Sí, Becerra Una Becerra ¿Cómo se llama? Becerra Yo Becerra Becerra, yo eso aquí no le digo nunca Becerra, Becerra es en portugués En gallego Y yo aquí no lo había oído No, un conjunto, un conjunto de... Un conjunto, un conjunto Y un Becerro, pues eso, un macho No, 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 de vacas De vacas, un conjunto ¿Cómo la llaman aquí? Una junta No, aquí la llamamos una pareja de vacas Una pareja Son dos, son cinco, por ejemplo Un conjunto La vacada La vacada Eso tiene sentido, sí, sí Vamos a echar la vacada ¿Y la cría? ¿Cómo se llamaba? Las jatas, ¿no? Choto Choto, los jatos Tenían varios nombres Tenían varios nombres Jato, choto Yo me hechero en la vida Lo que oía siempre era las jatas, los jatos Sí Y el macho El macho de la vaca Toro El toro Y si no era entero Si no estaba... Buey Era un buey Muy bien ¿Y qué más animales había? ¿Cómo se les llamaba? Bueno, aquí como animales, había cabras, había ovejas, pero más animales aquí no he visto Las burras, los burros Burros, mismo yeguas y de eso, más había una que otra, nunca he visto de esa ganadera Y burras también Burros tenía toda la gente, uno o dos tenía toda la gente Sí Y vacas, pues tenía cada vecino, pues... Cinco, seis Vatro, seis, cinco, como se podían, porque antes... Y había quien, que no más tenía una y entre los dos hacían una pareja ¿Entiendes? Sí, se juntaban Se turnaban un día Se le prestaba uno Iba a trabajar uno con ellas y otro día iba el otro Claro Cuando, tal y como se podía, no entiendes, el que no podía tener dos tendría que tener una y arreglarse después con el vecino Eso es lo que pasaba Volviendo al nombre de los animales, ¿recuerda cómo se llamaban las crías de las ovejas, de las cabras? ¿Tenía algún nombre aquí? Sí ¿Cómo les llamaban? Les llamaban chivos Chivos Y a nosotros corderos Sí Las hembras, las corderas y los machos No, no, pero aparte... Una cordeira Pero aparte, había muchas ovejas En todos los sitios había muchas ovejas que tenían un nombre determinado Una La tuerta La no sé qué El nombre de las vacas tenían todas Exacto, la romera, la morena Bueno, eso ya... ¿Y el conjunto de ovejas cómo le llamaban aquí? A ver, ¿cómo le llamaban? Nosotros rebaño Allí en León Anda como una piara La piara Yo le doy pocas haciendas Una piara Así lo llamábamos rebaño El ganado grande Cuando eran muchas, el ganado Un ganado grande Pero cuando traían a los 15 o 20 anda con una piara Tien dos o tres cordellos, dos o tres ovejas Y cochinos había aquí Criaban Parado no tenía Parado no tenía Parado no tenía Parado no tenía Y se criaban también, eh Se criaban al macho Los llaregos Mataban Sí O sea, tengo una cuchina con ocho llaregos Los llaregos Los llaregos Sí Los llaregos Los llaregos Y cómo era cuando se mataba al cuchino Y tostones No, era grande, oye Luego los pequeños se recriaban para otro año Y se tenían siempre de año en año O sea, le criaban unos cerdos Se mataba casi siempre en diciembre Bueno, era doscientos kilos o así Mataban en diciembre, ¿no? Sí Diciembre, cuando más frío hiciera ¿Y qué sacaban del cuchino? ¿Qué se aprovechaba? ¿Qué productos? ¿Qué productos se hacían? Pues, eh Se empezaba para hacer la llenguaniza Muy bien Que es lo que le decían antes, la llenguaniza El llomo Muy bien Que también le decían el llomo El llomo Las morcillas También se hacían Luego había otras que llamaban las chavianas Las Sí, las chavianas, las de sangre Con sangre, claro Sí Y otras de miel con pan Después también otras de miel Después también se Se curaban los jamones Oye Aquí hacían el botillo Sí El botillo Sí, el botillo Y el espinazo Que se lo sacaban también Hacían botillos Se echaban de sal Los huevos El tocino se echaba de sal Y se comía un cuero ¡Ay, qué cuero más bueno asado! Era una fiesta, ¿no? Era una fiesta, ¿no? No, el tocino no era para las fiestas Se comía muy bien No, que era una fiesta Las matanzas Las matanzas eran una fiesta La matanzas Sí, sí Y la lengua Aquí lo que pasa es que la matanza tenían un trabajón terrible Porque para lavar las tripas tenían que bajar hasta el río Sí Que eso era lo que hacían las mujeres normalmente Sí Aquí no había agua Todos Y los niños Sí, sí Yo siempre fui un autora ahí Yo siempre fui un autora ahí De ir cargado con los calderos Las tripas jóvenes Vamos a la ribera, venga Siempre Las mujeres una vez que una estaba mal La otra que no quería ir Y... Y ese en el invierno el agua está fría Siempre casi disponíamos de los hombres Una pregunta De las ovejas ¿Cómo se llamaba aquí el pelo de las ovejas? La llana La llana La llana ¿Y qué hacían con la llana? ¿Qué hacían con la llana? Pues se hacían medias Sí Calcetines Gersés Sí Y también se hacían mantas ¿Y cómo se preparaba Santiago? ¿Cómo se hacía para...? Pues había que cargarla Había que... Espirla le llamaban Para... Para separarla La broca Y... Y unas cargas que había Se cargaban Se cargaban Después la hilaban Cuando... Con una rueca Y un uso Pues se hilaba Y se sacaba... El lino Había dos telares en el pueblo Ahí van al telar Uy, había antes... Pues también se sembraba lino Aquí se sembraba mucho lino Antes Para hacer... Y las sacas Para hacer las mantas Pues hilo y lana Y llino Y llino Las escallas Las escallas ¿Qué eran las escallas? Las escallas Es de lino Hacían las... Los manojitos Pequeños Y decían Vamos a meter las escallas En el agua Muy bien Hay que meterlas en el agua Y luego majarlas Y pues... Escajas Estos estaban llenos de... De peces De peces De trucha De anguilas De todo Había más que hoy Había de todo Y ahora... Y caza Con tanta historia de... De cuidarlo No hay nada Es que no hay nada No hay nada Y antes había pues... Conejos Pérdices Y se mataban el doble que ahora Y los había Conejos había de todo Yo es que los venenos Todos los adelantos No, no, no Pero la... Aquí la pesca ha sido las sequías Las sequías Las sequías Sí que se han cruzado especies también Y los herbicidas Sí Cuando se metió el cangrejo rojo Cuando se seca la ribera Ya no puede haber pesca Como este año No, con serra Los huevos quedan como semillas El cangrejo aquí se... Autótono se extiende Hace ya muchos años Ya hace... Y ese había siempre agua Ya Fue... Yo me acuerdo la última vez Que bajé al río Y estaban todos Pantarriba Digo esto ha sido un envenenamiento Por... De lo que haya sido De los helicópteros Que echaban a las plagas de los pinos O lo que haya sido Cuando fumigaban Fumigaban Sí Yo para mí que fue eso Mataban las colmenas Todas las colmenales Cuando fumigaban se cepillaban Oye una pregunta ¿Cómo se llamaba aquí la leche? ¿La leche de los animales? ¿La leche de los animales? ¿La leche? ¿La leche? No, no, leche Casi siempre leche ¿Leche? Sí No, no... Si Yo sepa y aletone de la leche no 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 había palabras para ser ¿Y cómo? Y... ¿Y qué? ¿Aprovechaban la... La leche para algo? De los animales Sí, se hacía queso Queso, muy bien Se hacía queso y se hacía arroz dulce Sobre todo con queso Si en el campo se llevaban los pastores como había poco pan y estaba la cosa escasa Llevaban una caldereta, hacían lumbre, ponían una piedra por cada lado y lumbre debajo Cocían unas patatas y ordeñaban las cabras y volvían con la leche y eso estaba bárbaro Bueno... Sopa, una sopa Estaba cuidando el campo con ellos Claro Muy bien ¿Y cómo se llamaba cuando se quitaba la leche al animal? ¿Cómo se le llamaba eso? Ordeñar ¿Y la parte que se ordeñaba? ¿Cómo se le decía? Las tetas Las tetas La ubre, las tetas La ubre La ubre Solo me falta una cosita Mira, hablaban de la leche Los nuestros Cuando nacían los animales así para pequeños La primer leche ¿Tú qué hablas? ¿Francés o...? Santiago también, mira, ¿no? Es que...